Hola soy Aldo, hasta este momento se han descubierto casi dos mil planetas fuera de nuestro sistema solar Pero si acabamos de llegar a Plutón, es lo más lejos que hemos podido llegar para tomarle la foto a un planeta ¿Cómo es que sabemos cómo son los planetas de más allá? ¿Telescopios? En cierta forma sí, pero tal vez no como tú crees Definitivamente no podemos ver ningún planeta fuera del sistema solar con nuestro telescopio desde aquí, en la Tierra El telescopio más grande en este momento, es el que se encuentra en las Islas Canarias Su lente es de 10.4 metros Pese a esto, su alcance es muy limitado Si enfocarse a ese telescopio de la luna y quisieras ver los objetos alejados por los astronautas, no podrías ver nada Para esto necesitarías un telescopio mucho más grande, digamos uno que tenga un lente de 200 metros de diámetro Ni siquiera el telescopio Hubble puede ver los objetos dejados en la luna Según la revista Discovery, si construyeras un estadio en la luna y lo enfocaras con el Hubble Desde Hubble solamente se podría ver un punto Esto puede ser muy sorprendente para algunos, especialmente por la popularidad de las fotos del Hubble que todos conocemos Por ejemplo, las de las galaxias o las de las nebulosas Pero tienen que tener en cuenta que estas nebulosas y galaxias son miles de millones mucho más grandes que la luna Sin embargo hay un truco que si podemos usar para poder ver los objetos en la luna, podemos ver sus sombras Desde cierta perspectiva las sombras de los objetos pueden ser mucho más grandes que estos mismos, como todos sabemos Y son las sombras las que usan los astrónomos para detectar planetas mucho más allá de nuestro sistema solar Pero de una manera distinta Para detectar planetas fuera de nuestro sistema solar, la NASA usa a Kepler No Kepler el astrónomo, sino el objeto que se encuentra en el espacio Técnicamente el Kepler es una nave espacial porque no necesita tener tripulantes para ser denominada de esa manera Pero a la vez es un satélite Ya que orbita un cuerpo, no la Tierra, sino más bien el Sol Y además, es un observatorio espacial Gracias al Kepler es que tenemos noticias de los nuevos planetas que son descubiertos Básicamente este observatorio satélite y nave espacial se enfoca en una porción del firmamento Y empieza su búsqueda Solo en esa pequeña porción desde que se lanzó en el 2009 Ha confirmado el descubrimiento de casi 2000 planetas fuera de nuestro sistema solar Pero como es que lo hace El Kepler no es tan potente como para poder ver específicamente un planeta fuera de nuestro sistema solar Lo que hace es buscar estrellas Ya que la luz de las estrellas es muy potente y opaca a los objetos que están alrededor de ella Como por ejemplo los planetas Y los hace difíciles de ver Lo que es el Kepler es buscar la irregularidad que produce un cuerpo al pasar enfrente de la estrella Y entre lentes de su telescopio Y de acuerdo a esto puede sacar otros datos más como por ejemplo a qué distancia se encuentra el planeta Cuánto tiempo demora en su órbita Y qué tamaño tiene Supongamos que este reflector hace la función de una estrella O de la luz de una estrella Y ustedes son el Kepler y están viendo directamente a esta estrella Ahora agarramos un exoplaneta Un pequeño no más Bueno, esto está un poquito grande, vamos a cambiarlo Bueno, ahora sí, con este sí funciona ¿Cómo se dan cuenta que hay un planeta ahí? Ajá Claro que las mediciones obviamente son más complicadas Pero al menos tienen la idea De los casi dos mil planetas que el Kepler ha confirmado Solamente doce se encuentran dentro de la zona habitable Para que un planeta se pueda considerar habitable Tiene que cumplir ciertos requisitos como por ejemplo tener agua Otro de ellos es que no esté muy cerca al sol o su estrella Para que sea un infierno de lava O que esté muy lejos para que sea helado Helado Profundicemos un poco acerca de los planetas rocosos En nuestro sistema solar por ejemplo Los planetas pequeños son rocosos Y los planetas grandes gigantes son gaseosos Esta parece ser una regla general en el universo Si, ni Saturno ni Júpiter tienen una superficie sólida Júpiter por ejemplo tiene en su parte superior nubes Luego tiene hidrógeno gaseoso, hidrógeno líquido, hidrógeno metálico Que es una especie de metal líquido Y luego recién pequeño se teoriza que tiene un pequeño núcleo sólido Pero que pasaría si la tierra fuera el tamaño de Júpiter entonces De acuerdo a lo que hemos dicho recién La tierra entonces sería un gigante gaseoso Y no podría avergar vida Ya que hay un límite para ser un planeta rocoso Que son más o menos la masa de 10 tierras Si un planeta rebasa ese límite será un planeta gaseoso Pero esta es una pregunta muy ambigua Ya que tamaño, masa y radio son conceptos muy diferentes Pero supongamos que si se puede hacer Supongamos que la tierra es gigantesca Júpiter tiene la masa de 300 tierras Entonces habría un problema con la densidad Si intentaras recrear un objeto sólido con semejante masa Tendrías un radio mucho menor que el de Júpiter Y la gravedad en la superficie sería aplastadora Normalmente Júpiter tiene una gravedad que es 2.5 veces la gravedad en la tierra Pero Júpiter es gaseoso y no tendría superficie sólida en la cual apoyarte En nuestra super tierra Debido a que si tendrías donde apoyarte La gravedad aplastadora sería de 7 veces la de la tierra Por lo que si esperabas ver a super humanos gigantes tamaño de la película ataque en titán No, los humanos serían mucho más pequeños que los que vemos ahora Una última cosa Como le tomó la tierra a nuestra tierra la que vemos ahora Miles de millones de años Enfriarse de ser esa roca sólida con erupciones por todos lados El hecho de que sea mucho más grande en masa Significaría también que se tendría que demorar mucho más en enfriarse Lo cual indica que en estos momentos no habría nadie vivo Sino sólo volcanes y sería un infierno Nuestra imaginación es la única que puede hacernos este tipo de preguntas Y no fui yo sino un suscriptor el que me lo hizo en privado Porque no quiere que nadie sepa su nombre Pensó que la pregunta era estúpida Pero no, qué tipo de pregunta puede ser estúpida Gracias a eso hemos aprendido varias cosas acerca del universo y de los planetas Si quieres hacer alguna pregunta Suscríbete a mi twitter O solamente comenta acá abajo Qué otra cosa te gustaría saber Gracias por tu tiempo y hasta la próxima Gracias por ver el video